Empezamos nuestro programa mostrándote. Hay una academia de baile que se llama Sultana. Hay incluidas chicas con diferentes discapacidades. Ahora te invito a que juntos podamos ver este hermoso informe. ¡Gracias! ¿Hace cuánto que te dedicas a trabajar con bailarina con discapacidad? Yo he empezado ya hace ocho años que estoy trabajando. Mi vocación es, soy una integradora por naturaleza. Así fue como me bautizaron los papás de mi primera alumna. Es una integración mutua porque trabajamos con otros profes. Se integra el profesor, se integra el alumno y se integran las niñas. ¿Los chicos no han cumplido su objetivo? Sí, los chicos han cumplido los objetivos. Yo tengo una alumna que me acompaña hace siete años. Ella conoció la danza por entre medio mío. Crecimos las dos porque ella aprende de mí y yo aprendo de ella también. En el mundo de la danza nosotros tenemos diferentes oportunidades. Vamos a competencias o eventos, presentaciones. Entonces, en los competitivos se trabaja en grupales, solos, dúos, tríos, cuartetos. Y esta alumna, ella trabaja en solos, en dúos, en tríos y en cuartetos. Así que mis expectativas en la danza y en la enseñanza, la verdad que es muy importante y se ve, está a la vista. Es un trabajo que se va haciendo todos los días, paulatinamente. Es constante y con mucha entrega. ¿Te gusta estudiar danza? Sí. ¿Qué te gusta más del baile? Español y clásico. Árabe. Árabe. Español y clásico. Español, clásico, contemporáneo y árabe. Las personas con discapacidad también pueden recibirse como profesora, como vos. Las personas con discapacidad sí pueden hacer carrera. Yo estoy convencida de que sí pueden. Yo tengo una alumna que es Lourdes Orozco, ella tiene 14 años, ella está haciendo carrera, está haciendo carrera de clásico árabe y español. Ella rinde, rinde como cualquier otra niña. Sus tiempos, quizás en el grupo que rinda, no vaya con su edad, pero sí puede rehacer carrera. Yo sé que ella puede llegar a ser una profesora de danza porque ella, aparte, ama la danza y no lo dudo de que puedan haber otros chicos que lo puedan hacer. Todo depende también del acompañamiento que hay de los profes, principalmente de los padres, de la entrega y la confianza de los papás. Entonces todo es un conjunto, yo creo que es un conjunto que se hace todo un equipo y se puede hacer carrera y puede ser profesora. ¿Te gustaría ser profesora? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué proyecto tienes para el futuro? Ser una bailarina y una profesora. Progresar en lo que estoy estudiando, de danza y tener un instituto propio. ¿Qué consejo les darías a otros profesores que son de danza? Y el consejo que les daría es que no tengan miedo, que se animen a experimentar en este mundo de la danza con la integración, que es muy importante, es muy lindo y se aprende muchísimo. Yo creo que lo importante es entregarse, fluir la danza como una persona, como cualquier otra persona más. No estar pensando que tenga una persona con discapacidad. La clase tiene que ser fluida. Es cuestión de animarse, querer, sentirlo y entregarse a enseñarles. ¿Cuál es tu experiencia con las personas con discapacidad? Muy buena. Me llevo muy bien con ellas. Las integro en todo y para mí no tienen ese problema. Son como yo, son igual que yo. Me llevo bien, jugamos por ahí, le presto mis abanicos cuando bailamos, todo. Es muy lindo también porque se siente bien, aparte de conocer cosas diferentes. Muy lindo. Muy lindo.